Allí tiene pinta de que hay tiburones, ¿eh? No, si hay ballenas no hay tiburones ¿Cómo que no? No ¡Es océano! Ya muchos habéis estado sinto ¿Qué? ¡Maldita! Te estoy hablando Lo siento Lo siento, de verdad Para ti, ¿qué es la felicidad? Y ella dice que la felicidad es conectar ¡Mónime! ¡Mónime! Lo siento Lo puedo quitarlo Esa es la felicidad, chicos Es eso ¡Hola, barraquitos! Hola, barraquitas ¿Cómo estáis? Con ganas y energía Y con mucha alegría, 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 chicos Vámonos 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 Este movimiento, vámonos ¿Qué tal? ¿Qué estáis? Con ganas y energía Oliver, ¿tú cómo estás? ¿Cómo? Eso es envidia Eso es envidia Mi madre me ha nacido así Con el pelo rubio por arriba y moreno por los lados Me ha nacido así, Oliver Pues sí, me ha nacido así Mi madre me saco así Rubio y moreno Chicos, qué cortecito lo han hecho, ¿eh? Había que hacer un cambio radical Ahora sí que soy super saiyajin nivel 3 Level 3 Yo no te digo nada Que luego todo se sabe Bueno, chicos Hoy os traemos Después de este maravilloso Eh... ¿Qué es eso? Hoy os traemos un videíto De Alan por el mundo Que este señor me encanta Me fascina Me... Nos encanta su carisma Nos encanta su personalidad Es muy bueno Explicando las cosas Y se aprende muchísimo Sí Y si alguna vez decís esto, Alan Te amo Este videíto Alan me ama Es un vídeo especial De... Está grabado en Loreto Baja California, chicos Que es una zona Que nos tiene a Oliver y a mí Maravilloso Un pueblo mágico Y es un pueblo mágico Lo sabíamos No, no, no No teníamos ni idea Y mira Visto Lo visto Creo que hoy nos vamos a sorprender más Aparte que estamos con ansia De querer llegar a México Porque llegamos el 18 de octubre Al 16 de noviembre, chicos Videíto diario Es un cumpleaños Y es un vídeo muy especial Porque esto es algo Que no hemos visto Y no nos lo esperábamos tampoco Nos lo han enviado por Instagram Y la verdad que me ha chocado Cuando he visto lo del título Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué nos sorprende? Ah, por lo de la ballena Ah, vale ¡Por lo de la ballena, chicos! Que no lo sé Digo, a lo mejor no Por avistamientos Por avistamientos de ballenas azules Una locura Una locura Creo que este vídeo No, creo, no Estoy segurísimo Que lo vamos a disfrutar muchísimo Y vamos a empezar Sí, venga, va Sin más dilación ¿Qué comenta? Vale, tira y ve Ahora activa ahí Casca, casca Lo voy a hacer porque me apetece Y porque es importantísimo Decir este dato Buenaventura El nombre me acaba de encantar Porque mi abuela se llama Buenaventura Es muy bonito ese nombre Sí que es bonito Es muy chulo Y mi abuela se llama Basis Así que te mando un besazo Allá donde estés, mi vida Te amo Este es nuestro humilde hotel Aquí en Loreto Se llama Hotel Oasis Da a la playa No todos los hoteles da a la playa Y la verdad Las habitaciones están grandes Hay wifi Desayuno Y nada Esta es nuestra habitación Aquí vamos a estar dos noches Y por fin vamos a poder Lavar ropa Conectarnos a Netflix Y hacer varias cosas Vamos a dar un recorrido Por el pueblo Pero antes Prueba el colchón Qué bonito es No puede ser Oliver Qué bonito Qué imagen esa La del arco Con el mar ahí al fondo No puede ser Loreto Es la primera capital De las Californias Y fue el punto de partida De los misioneros Jesuitas de la Baja Quienes construyeron aquí La primera de las misiones La misión De Nuestra Señora De Loreto Conchó En 1697 La misión Normalmente puede visitarse Pero durante nuestro viaje Estaba cerrada por pandemia Alberga también El Museo de las Misiones Donde pueden conocer Mucho más del tema Guau Qué bonito Oliver Qué encanto Por favor Loreto se ve Perdón Se ve un sitio Muy pequeño No Me da miedo Que es un sitio Es un pueblo pequeñito Es un pueblo pequeño Porque yo lo he mirado antes Para saber más o menos Donde estaba Me he metido en la Wikipedia Y tiene 16 mil y pico Editantes Ostras Es como un pueblo Es un pueblo Literalmente Es un pueblo pequeñito La verdad que se ve Pero es que me encanta Pero es que me encanta Qué precioso Tiene un encanto Guau Por favor Loreto ha sido declarado Pueblo mágico Y recorrer sus calles Restauradas Es todo un deleite Especialmente pasear Por el malecón Al atardecer En Loreto Hay mucho que hacer Pero nosotros No tenemos muchos días Así que la isla Coronado Y sus hermosas playas Tendrán que esperar Para otra visita La razón de nuestro viaje Es ver al animal Más grande del mundo Al cual le encanta Nadar en estas aguas Lo tengo que parar Otra vez Lo siento Estás viendo La puesta Es muy bonita Esa imagen O sea Es que una de las cosas Que Porque yo Baja California No es una zona Que conozcamos casi Apenas Y Donde yo me enamoré De esta zona Fue en el video Que dijimos En Senada De nuestro amigo Oscar El de la capital Sí Y él Y mostraba Unas imágenes De la puesta de sol Que me quedé Impactada De lo bonita que era Y es que Fíjate Es que es precioso Es que me encanta Esta zona O sea Es que Es espectacular Pues tú imagínate Mira Esa imagen Es espectacular Pero Hay un pero Y es importante ¿Sabes qué le falta A esa imagen? No sé Aquí justamente Ahí ¿Qué le falta? Pregunta trampa No sé Tú Ah yo Iré Iré No puedo O sea Es que no puedo Dejar de ir A esa zona Bueno Tú y yo Bueno Yo te la hago Pasear por el malecón De Loreto Al aterrecer Es una actividad Altamente recomendable Hay varios miradores Está el faro Hay varias estatuas Y la verdad El pueblo es muy bonito Entonces después De este paseo Vamos a buscar Donde cenar Porque Es que la verdad Uno andando de viaje Andando de un lado Para otro Le da uno hambre Oigan viajeros Encontramos este lugar Para cenar Se llama El Zopilote Y es una cervecería Aquí hacen su cerveza artesanal Que la verdad Está muy rica Probemos varias Y tienen un menú Muy extenso Y la verdad Como habíamos comido Muchos mariscos Se mantojó una pizza Y están gigantes Afortunadamente Te la voy a compartir Pero miren Nada más Son individuales Dicen No Qué individual Ni qué fregados Margarita Deben ustedes saber Que la pizza de pepperoni Es mi favorita de la vida No veo mañana Que mañana Los espero un gran día Vaya 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 Imágenes Graba ese señor Muy buenos días Viajeros Loreto Es uno de los mejores Lugares en el mundo Para ver el animal Más grande del planeta La preciosa E imponente Ballena azul Yo nunca he visto Una en mi vida Así que hoy Podría ser el día En que se me haga Oigan miren Nos invitaron A este espectacular Catamarán Ay papel Ahí está el capitán Salude Saluditos Y los muchachos ¿Qué tal? Aquí estamos Firmando la compra De este vehículo Nos gustó Tanto Que ya no Lo vamos a devolver ¿Tú te has subido Alguna vez a uno de esos? No Yo tampoco Yo me he subido A los que hay En la playa A esos de pedales ¡Ya! ¡Los de pedales! Dios Sabido lo que nos decimos Que son de plástico puro A esos sí que me subí Yo también Pero hace años No, yo creo que el año pasado Sí, el año pasado Qué bonito Oliver Estoy enamorada La Bahía de Loreto Es un parque nacional Que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Maravilla Ah, qué guapo Tío Impresionante Es un área protegida Que alberga el 80% De la vida marina Del Océano Pacífico El lugar es precioso Y está conformado Por varias islas Que pueden visitarse En las agencias locales De Loreto O en su propio hotel Pueden informarse Sobre los distintos recorridos Y rutas Que se ofrecen Por la Bahía No olviden Traer traje de baño Toalla Lentes de solo Y bloqueador solar Biodegradable Y por favor Bajo ningún motivo Dejen basura En las playas O en el mar Yo eso del protector solar Biodegradable Lo he visto Que en algunas playas Ya sabéis que vamos a ir A playas de México En zona de Quintana Roo Y he visto que en muchas playas No en todas Por lo que he visto Igualmente dejándolo en comentarios Que en muchas playas Se tiene que ir Con bloqueador solar Biodegradable Por la fauna Por la fauna marina Pero lo que tenemos nosotros No es protector solar O hay protector solar Normal y biodegradable Hay dos tipos De protector solar Está el biodegradable Que es el apto Para estas zonas Y luego el nuestro Que no vale para nada Pero eso que tú utilizas No, yo biodegradable no uso No, utilizas el otro Es decir, con ese no te puedes Meter en las playas No, y yo creo que los cenotes Tampoco ¿Por qué? Pues por Porque es tóxico Para los animales O sea Que tú te dirás Es decir, en un cenote Uno no se puede meter Con protector solar Aunque ve mucho el sol Yo he visto que muchos cenotes No te puedes meter Ni siquiera con biodegradable O sea, biodegradable No te puedes meter con nada No tenía ni idea de eso Aunque creo Si no lo recuerdo mal Tú me lo comentaste una vez Que los cenotes No te puedes meter Con protector solar Te tienes que meter a pelo A pelo, a pelo Sin nada Si alguno nos puede dejar En comentarios, por favor Para poder entenderlo más El por qué no te puedes meter Con protector solar Se le agradecería muchísimo Esta formación rocosa Se le conoce como la ventana Hostia Y estamos tratando de ver Si alguien se puede bajar Para tomar una foto Ahí Ahí va los muchachos Intrépidos Venga Yo iría Yo también iría Obviamente Hasta luego Es espectacular Es espectacular Es espectacular Miren ese puntito Que está por ahí Es GES Ahí está Miren Ahí va el GES GES Ahí está el GES Haciendo su fiesta Metido en el arco Ahí triunfando Ella bailando Ella pasito tuntún Venga, venga Eso Vámonos Le encanta bailar GES Vámonos Ahí viene Manu Ahí viene ¿Ya estás grabando? Listo, grabando Grabando Vámonos Yo hubiera hecho lo mismo Yo lo siento Pero si alguien Que se hubiera venido conmigo Y lo veas en esa posición Es que es como que Su cuerpo, su espalda Me está hablando Empújame, empújame Hay dos tipos de personas Las que empujáis Y las que yo Yo no empujaría a nadie Yo no empujarías Yo tengo que decir Que esa agua Tiene pinta de estar fría Y tengo que decir dos cosas Para ti, Oliver Para ti Para ti Allí tiene pinta De que hay Tiburones No, si hay ballenas No hay tiburones ¿Cómo que no? No ¿El océano? Yo estoy en el agua Tirándome ahí Viro por debajo Que no hay tiburones O se hace con tiburón Y hago ¡Ah, soy ballena! Pon en los comentarios ¿Hay tiburones en esa zona? No, creo Si hay ballena no Porque la ballena Protegen a todos ¿Tú qué te piensas en la ballena? Bueno, yo no soy un bicho de rojo Sí Es una bonita pero La persona Es guapo, tío Tiene pinta de estar buenísima Les voy a decir la verdad El agua está fría No helada Así que no te puedas meter O sea, está fresca Además, el sol pega tan duro Que te empieza a dar mucho calor Y te quieres aventar Y sí está frita Pero ya luego te acostumbras Estamos a finales de febrero Y está pasable Es decir Si no te metes Ya es por miedo No está así que tú digas Insoportable Y nada Seguimos explorando estas islas Y a ver si tenemos suerte Con la ballena azul ¿Qué significa aventar? Aventarse Aventar es lanzárselo ¿Lanzarse? Lanzarse, creo yo Tiene pinta Diría que sí Por el contexto Es chula la imagen así Es que ese señor Tiene unas cámaras impresionantes Después de un par de horas De recorrer la bahía Nos disponemos a la búsqueda De la ballena azul La temporada para verla En este lugar es corta Solamente los meses De febrero y marzo Aunque las probabilidades Para avistarlas Durante este mes son altas Nosotros no parecíamos Tener mucha suerte El tiempo pasaba Las ballenas no parecían Estar cerca Y el equipo Ya se estaba cansando Eso sí Con la cámara lista En caso de alguna sorpresa Aquí podemos ver Manu Que se ha emocionadísimo Con la ballena azul Que bien duerme Eso también lo hubiera hecho yo Oye No me puedo No puedo esconderlo Te digo una cosa Que ellos van con chaquetón El agua estaba fría Fría No Si está fría está buena Está perfecta A mí me gusta el agua fría A mí no A mí sí Me gusta el agua de Cancún Caliente Que no Que no Tiene que estar fresquita No te líes Ahí está la ballena Ahí está la ballena Una margarita En un episodio más Soy madre coronita Y de Desperados Te va a encantar Sí Cas por el mundo Oigan esto es una delicia Estas almejas Chocolatas Fresquecitas Les pones un poquito De limón Y se van a mover Buenísimas Venga Vale Qué bonito Oliver Es infinito el mar Yo Es muy bonito No voy a pararlo otra vez Un par de horas Habían pasado Y solo pudimos ver A lo lejos Un par de gigantescas exhalaciones Pero de repente Muy cerca del catamarán Una gigantesca ballena Respiró de forma profunda No voy a ir Wow ¿Has visto el agua? La ballena azul Es el animal más grande Que ha habitado jamás la tierra Dios Su lengua Puede tener el tamaño De un elefante Y su corazón El tamaño de un coche Madre mía Wow Aunque es el animal Más grande del mundo Se alimenta de uno De los más pequeños ¿De qué? Yo creo Que se alimenta de plactón Porque las ballenas Se alimenta de plactón Las ballenas Y yo la ballena azul No lo sé Pero puede ser De plactón Una ballena es una ballena Si acierto ¿Qué me das? ¿Qué quieres? Un beso ¿Y si no acierto? Un beso Vale Y sales ganando tú O tú O tú O tú O tú Te voy a dar un beso yo O tú Yo considero Que las ballenas Se alimentan de peces ¿De peces? Sí Pero tipo Una lubina O algo de eso No Pececillos pequeñicos De esos que hay bancos Pececillos pequeñicos Y se meten en un banco ¿Sí? Ah ¿Es así? Que yo ojo Que yo estoy ahí Y me veo una ballena Yo me tiro Me bañaría Yo creo que sí Me bañaría con las ballenas La verdad que no sé Porque no No me dan miedo La verdad Y si en caso De que mirara un tiburón Yo tengo que hacer Un pequeño énfasis Yo tendría mucho miedo Me metería dentro de la ballena Como si fuera Aquaman Sí, claro Y luego la ballena Abriría la boca Y te dejaría ahí A la orillita del mar ¿Y tú qué sabes? Que no El krill Pequeños animales Parecidos a los camarones Una ballena adulta Puede consumir Hasta 36.000 kilos De krill por día 300 chicos Pero en medio De este besito Me ha enterado 36.000 kilos Dios Qué barbaridad Tío Está todo el día comiendo Está todo el día comiendo La ballena azul No tiene muchos depredadores Pero se sabe Que ocasionalmente Son atacadas Por orcas O tiburones Otra vez Lo siento Pero las orcas Te lo prometo Que son el depredador ¿Tú te metes con orcas? No, no Ni loco Me meto con una orca Que va Son uno de los peores depredadores Son Son como hienas Te lo digo muy en serio No me generan nada No, no Me dan pánico Las orcas también Que flipas Que no tienen pinta Digo Que no tienen pinta Tú no las has visto Mira de los ojos El color Que tiene blanco y negro Rollo camuflaje Que no, que no Ni loco Me meto yo ahí Te va, te va Debido a su tamaño Las embarcaciones No pueden acercarse Mucho a las ballenas Además de que No suelen ser curiosas Y generalmente Huyen de los humanos Los guardaparques Están monitoreando Constantemente el área Para que las embarcaciones Turísticas Respeten los reglamentos De distancia y comportamiento Después de un rato Pudimos ver un grupo De cuatro ballenas azules Respirando a unos 300 metros de nosotros La respiración De una ballena Puede elevarse Hasta nueve metros Sobre la superficie Y escucharlas Es muy emocionante En Loreto Nos negaron el permiso Para poder volar Los drones Por lo que no tenemos Material aéreo De la ballena Que es la mejor forma De apreciar su inmensidad Pero tuvimos Bastante suerte Al poder ver Varias de ellas A relativamente Poca distancia Algunas de las ballenas Van con sus ballenatos Normalmente Solo tienen uno Durante toda su vida La cría de ballena azul Nace pesando Unos impresionantes 2.700 kilos Y en su primer año Gana unos 90 kilogramos Al día Bebiendo 600 litros De leche de su madre 90 kilos Al día Que engorda La ballenata La ballenata Y 2.000 kilos Tío De peso Cuando nace Es increíble Madre mía Quiero resaltar Dos puntos Muy importantes El primero Que me parece muy bien De que no les hayan dado Permiso Para grabar con drones Por el hecho De que son animales Y puede pasar algo O un ave se puede chocar con él Y se puede caer en En la ballena O las pueden Se pueden poner nerviosas Por otro lado Me parece Te lo prometo Que creo que es lo mejor De que los animales Al fin y al cabo No confíen en los humanos Humanos buenos hay Eso es evidente Que van a velar Por el bien De los animales Claro Muchos humanos buenos Pero la cruda realidad Es que también Hay muchos cazadores furtivos Que lo único Que buscan Es cazar Y me parece bien De verdad Que no confíe en el humano Creo que es lo mejor Que puede pasar Para que no haya problemas A los cazadores furtivos Los compararía Literalmente A lo mejor Es una barbaridad Para muchos de vosotros Pero Los trataría Como terroristas Te lo juro Te lo juro Porque O sea Matar animales Por el hecho De querer obtenerlos En tu salón Me parece De verdad Es un símbolo De terrorismo O de venderlos Para la piel O cualquier cosa Me parece bien De verdad Que no confíe En el humano Para nada Y luego Creo que es lo mejor Respecto a que Hay como 10.000 Le ha dicho 10.000 cría Que están Es que no lo sé A ver Es que no sé Que ha dicho De que tienen Tienen una cría Al año ¿No? Una cría al año No Una cría al año No Una cría en toda su vida Ah vale Oliver ¿Tú tendrías una cría En toda tu vida? Yo sí puedo Más Más Evidentemente ¿Tú cuántas crías Quieres tener? Yo quiero tener Dos o tres ¿Dos o tres crías? Sí La ballena azul Es una especie amenazada Y se estima Que solo quedan Entre 10.000 Y 25.000 Ejemplares Alrededor del mundo ¿Has visto? Es decir El hecho de que puedan Quedar tan pocos Es por el humano Porque el humano Es malo Por naturaleza Y es verdad Me parece genial De verdad Que no confíen En el humano Yo sabía Que la ballena azul ¿Qué pasa Oliver? ¿Qué te pides? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo sabía que la ballena azul No se veía mucho No había muchos avistamientos ¿Qué pasa Oliver? Te estoy hablando Lo siento Lo siento De verdad Yo no puedo decir nada Es que me he acordado De una cosa Pienso que pasa algo Así sin más De verdad Lo siento ¿Qué te ha recordado? No puedes decirlo Si De verdad De verdad Que estaba hablando muy serio Y no tiene nada que ver Con eso De verdad Yo me acuerdo Oliver Yo no me acuerdo ¿Qué iba a decir? Bueno Sí Que 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 bueno Si solo tienen Si solo tienen una cría Claro Hay que proteger Mucho a las ballenas Es el ejemplar Más grande De todos De todo el mundo Clifas ¿Eh? De verdad Escúchame A ver si a uno Ahora se le va a sentar Me río Porque me he acordado De una cosa muy graciosa Y no la quiero decir Ahora mismo La verdad Porque la verdad Que es un poco desagradable Pero Me ha hecho mucha gracia Qué bonita ¿Eh? Mira, mira, mira Oliver Qué chulas Son enormes ¿Cuánto puede medir eso? ¿20 metros? No ¿Cuánto? Unos 8 Creo yo ¿8 metros? 8 o 12 metros Creo yo Wow, qué impresionante Chicos Dale like a este vídeo Por favor Mira, ahora Fuera de bromas Me parece Te lo prometo Un momento Muy, muy, muy único Muy especial El tener Esta pequeña conexión Con lo que es la naturaleza Porque Yo por ejemplo No he vivido ese momento Y considero que vivir ese momento Tiene que ser único Creo que tu mente Está Fum Desaparece todo Se evita todo Da igual los pensamientos Que tengas todo Te quedas en blanco Disfrutando y maravillándote De ese gran momento ¿Sabes? Es muy importante Un momento Esto me ha hecho recordar Cuando ha dicho Esto de conectar Hay una psiquiatra Muy famosa En México En España Marían Rojas Es española Marían Rojas Estape Sí He visto conferencias De ella en México En México Sí, sí Es súper famosa Sí Entonces Ella habla Le pregunta Para ti ¿Qué es la felicidad? Y ella dice Que la felicidad Es conectar Oliver Oliver Lo siento Es de la felicidad Chicos Es esto Es conectar Con los placeres Del día a día Quien vive en el pasado No es feliz Quien vive en el futuro Es un ansioso Tampoco Entonces tienes que conectar Con los placeres Del día a día Que sería uno de estos Qué horror Oliver ¿Qué es esto? Es que está llorando Chicos Pues hubo éxito Hubo éxito Se vio ballenas Se disfrutó De las islas El mar Hoy estuvo muy calmadito Porque en días pasados Había estado el viento Fuertezón Y parece que mañana Se reanuda Así que hemos sido Muy muy suertudos Lamentablemente No les tenemos Unas tomas muy espectaculares De las ballenas Porque no se puede Uno acercar mucho Pero bueno Para hacer esta actividad Los meses son Febrero y marzo Y lo pueden hacer Tanto en una panga En una lanchita Más chiquita O en un catamarán Como este Les dejo aquí Los datos De con quién Lo hicimos nosotros Y si no ahí En Loreto La verdad es una actividad Que les ofrecen Fácilmente Así que Buen día Muy bonito día Hoy Vamos a disfrutar Un poco esto Y vamos a cenar Porque no hemos comido Casi en este viaje Ay viajeros Oigan Este día estuvo Agotador Vamos a cenar A casa Carmen Pero la verdad Ya no me voy a llevar La cámara Vamos a disfrutar Vamos a estar tranquilos Viendo este hermoso Atardecer Aquí en Loreto Qué bonito Qué cosa Nada Ha estado todo Muy muy bonito Nos vemos mañana Comenten todo lo que quieran Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Y no Ya estamos en la recta Final de este viaje Ole Puedo decirlo de conectar Con las cosas Porque me has cortado Hay que conectar O sea Hay que conectar Con las cosas Del día a día Y no hay cosa O sea Ven una ballena No es conectar Con el día a día Obviamente Nadie ve una ballena Todos los días Pero Pero conectando Con la naturaleza Conectas contigo mismo Y te hace bajar De la rapidez De la inmediatez De la tecnología De donde vivimos Ella se habla como ella Sí chico Sí No pero es verdad Me parece un dato Muy importante La verdad es que Honestamente Mi risa no tiene Nada que ver Con lo del vídeo Lo digo ya Por si alguno Le va a sentar mal O me va a escribir Me da pena Lo que vayáis a decir Le podéis dar En comentarios Los insultos La verdad Si alguien me lo dice mal Me da absolutamente igual He disfrutado este momento Me he acordado De una cosa Que ahora Ahora no puedo decir ¿Sabes? Porque me ha hecho mucha gracia Y es un momento íntimo también Pero la verdad La verdad que el hecho De lo que ha dicho Cristina Disfrutar de ese gran momento Porque cuántas personas En el mundo hemos visto ballenas Yo no he visto ballenas No pero también es un placer Verlas en un vídeo Sí, sí, sí Pero ver eso en persona Creo Bueno incluso en un vídeo Te impacta Pero en persona Tiene que ser un momento único 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 Me ha encantado Me hubiera gustado Ver más de Loreto A mí también Porque yo lo he visto Muy encantador Y Ay, por cierto Necesito que me dejéis En comentarios Si queréis que hagamos Los 50 y pico O 40 y pico Pueblos mágicos Que existen Podríamos hacerlo Sí, si nos queréis Recomender alguno en especial De hecho Y el que más likes tenga Lo hacemos Sí, de hecho O todos No sé Los que más que likes Sí, pero el siguiente vídeo Del que más likes tenga Lo hacemos Exacto Chicos Ponedos en comentarios eso Y Me ha encantado Tanto Loreto Lo puedo que he visto Sí Que me iría allí a vivir No, no De verdad que se ve muy acogedor Se ve muy acogedor Qué locura Por otro lado Decirle a Alan por el mundo Que es único Te lo prometo Que este hombre Te explica las cosas muy bien Y me parece Es espectacular Su persona Es uno de mis únicos favoritos Su persona me parece muy bonita Sí Espero de verdad Que hayáis disfrutado el vídeo Más adelante Contaré lo que ocurrió Porque es esto Esto que vas por Algún like De repente Te pasa ahí una flecha Que te dice Y tú Y empiezas a reírte Bueno, lo dicho Os enviamos un fuertísimo abrazo Espero que lo hayáis pasado bien Hayáis disfrutado Y decirme Cuántos de vosotros Conocíais Que en Loreto Había ballenas azules Sí Y si aún Nos veis desde Loreto No lo sé Sí Un besazo Y que tengáis un gran Y espectacular día Adiós